Esa escena es brillante, es impresionante, wow, wow Extraction 2 es la película perfecta de acción con una duración de 90 a 100 minutos El problema es que dura dos horas y dos minutos Tras apenas sobrevivir las heridas de su misión en Bangladesh Tyler Rake regresa con montaje de Rocky IV incluido para su nueva misión que es un poco más personal O al menos intenta hacerlo Esta película comienza justo cuando terminó la primera Y vemos el proceso de recuperación que se tardó durante unos 9 meses Básicamente los retiran de su agencia Pero llega este personaje de Idris Elba, el cual nunca menciona su nombre Aunque se ven los créditos Le da esta misión de rescatar básicamente a quien era su cuñada En mi opinión sí, la segunda consigue mayormente lo que quiere Y debió haber sido estrenada en el cine Porque ahora mismo no hay mucho pasando Y si no estrenas Extraction 3 en el cine estás perdiendo una mega oportunidad Dicho eso, si hablamos de Extraction 2 sin hablar de ese one shot Estaría siendo la peorra reseña del mundo Como utilizan todas estas técnicas de handheld a una grúa, a un drone, hasta Snorrican Que es la cámara, yo por lo menos pienso en Pi de Darren Aronofsky cuando pienso en el Snorrican Esa escena es brillante, es impresionante Wow, wow, no hay otra palabra para describir esta escena más que wow Que impresionante y es cruda en momentos cuando matan al papá Esa es la madre Sandro, es infeliz Hizo que la película durara como 30 minutos más Ese neve merecía morir Ese Warner, wow Emocionalmente el de la primera me hizo sentir más Vamos a ser honestos La primera tú estás con el nene Es más personal Este es un poquito más ambicioso Sin quitarle el mérito que se merece Porque wow, o sea Es una toma impresionante Una secuencia impresionante De casi 22 minutos Usted tenga Nada más por esa toma Esta película merece ser vista Fuera de esta escena El montaje de Rocky IV Cuando se está recuperando Y aunque sí lo vemos como que le molesta el hombro Es Suspension of disbelief Está bien Yo estoy viendo una película de acción Pero esta película demuestra que Los filmes de acción no tienen que ser Como están siendo la franquicia de Fast and Furious en estos momentos En donde básicamente son películas de superhéroes Y aunque sí Esta está tirando ya para esa línea Todavía se mantiene En esta pseudo realidad O esta hiper realidad Del personaje de Tyler Rake Y esta película yo la vi dos veces Porque la primera vez realmente no la estaba viendo Estaba prestando la atención Estaba en el teléfono Editando cosas para mi cortometraje El Hacho El cual vamos a estar abriendo pronto La campaña de Indiegogo Y si quieres apoyarnos Desde antes que abra el Indiegogo Lo puedes hacer a través de Patreon En www.patreon.com Slash Cinepr Volviendo a Extraction Intenta darle un peso emocional Y Aunque quizás no es como que El wow El mayor peso emocional del mundo Por lo menos lo intentan Y en verdad Que se la tengo que dar Es verdad que la película dura 20-30 minutos más De lo que debió durar Cuando estaban en la escena Del edificio Es cuando los atacan Y se tiran El True Lies Para mi se debió acabar ahí Estilo Die Hard Oh Bueno Misión Imposible también Tienen una escena parecida a esta Pero El filme sigue Y le falta media hora De hecho le faltan 40 minutos Y en estos 40 minutos Es donde Verdad Uno de los personajes muere Están otra vez En la cabaña Viene la ex esposa de Rick Y tienen estos momentos Y están bien actuados Y están bien ejecutados Y no hay quien me diga Que en esa pelada final Eso no fue una referencia a Thor Es una película bien pensada Y aunque el libreto es superficial En cuanto no Esto es un drama Así que no tiene que ser tampoco La mega profundidad Pero si logra que Sea una buena continuación Y si logra continuar Los aspectos emocionales Del primer filme Y si logra Temáticamente Unirse Y pues Tener una buena historia Y debería ser una tercera más Y ya Y que la tercera sea La continuación Directa De la primera Para mi no tiene ese impacto Emocional Que tuvo la primera Pero Eso lo sustituye Por una de las secuencias Técnicamente Más brillantes Que haya visto No solamente en este año Sino en mucho tiempo Mentira John Wick Chapter 4 Tiene varias escenas Que son técnicamente impresionantes Pero En el género de acción En general Fuera de las películas De John Wick Es una de las películas Más brillantes Que haya visto En su ejecución Me recordó A clásicos No es que esté a ese nivel Pero cuando tú Puedes mencionar Estos filmes Que son considerados Clásicos de la género de acción Con una secuela Es que hiciste Un buen trabajo Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Extraction 2 Una B O B Menos Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau